Vamos a compartir, pues, más bien lo que intento dar son unos atisbos, ¿no? O sea, dialogar con ustedes sobre lo que puedo ver que necesitamos para vivir el cuidado pastoral, que creo que es muy importante. Y lo primero que necesitamos insistir es en nuestra identidad más profunda. Y la identidad más profunda que tenemos, ustedes y yo, es la de ser amados. O sea, yo soy amada, tú eres amada, tú eres amado profundamente por Dios. Y eso nos da como esta vinculación y desde el bautismo. Y amar y ser amados es la más básica de las necesidades humanas. Antropológicamente hablando, es lo más básico. Y bueno, ahora, además estoy hablando con con creyentes, con maestros, con religiosas, con religiosos, creyentes, ¿no? Y eso es importantísimo, importantísimo, porque nosotros las maestras, los maestros, estamos dispuestos a cuidar. Si hemos decidido dedicarnos a ser maestros es porque estamos dispuestos a cuidar al otro. Eso está en nuestro ADN, ¿no? De todos los maestros, de todas las maestras. Queremos cuidar. No siempre, desgraciadamente, no siempre lo sabemos hacer, pero lo importante es que lo podemos aprender. Y quisiera comenzar diciendo que el cuidado cura. O sea, el saberme cuidada, el cuidar, cura. Y todo lo que amamos, lo cuidamos. Por algo decimos, cuídate cuando alguien se va, cuídate. Entonces, todo lo que amamos es como intrínseco. Si lo amo, lo cuido. Es intrínseco, está relacionado. Y quería jugar con las palabras cuidar, ¿no? O sea, cuidar, entonces es dar desde ahí. Y bueno, voy a permitirme compartir pantalla. Más bien va a ser una plática, pero bueno, tengo algunas diapositivas como más bien para tener algunos descansos y no nada más me vean o me oigan. Y ahora tenemos, bueno, esto del cuidado pastoral. Y bueno, quiero empezar, van a decir, apenas lo puso y ya lo va a quitar. Bueno, quiero empezar con una historia, ¿no? Porque cuidarnos unos a otros. Y hasta aquí quiero empezar con una historia que tal vez muchos ya la hayamos escuchado de alguna manera. Voy a dejar de compartir que ya me perdí acá. No sé si así es. No sé si así es. Tampoco sé si así es. Pero bueno, ya estoy. Sí, entonces, es una historia. Es una historia que muchos han retomado de una antropóloga que, por cierto, no era creyente, Margaret Smith. Y una vez un estudiante de su clase, ella también maestra, le preguntó que cuál era el signo más importante de civilización. O sea, así, cuál era para ella el primer signo de civilización. Y bueno, pues, como ustedes tal vez se están imaginando, podría haber sido el fuego, alguna herramienta, el uso de la rueda, ¿no? Algunas de estas situaciones que sabemos que fueron importantes para los primeros seres humanos. Pero la respuesta desconceptó al alumno y a muchos. Un fémur fracturado y sanado. Sí, un fémur. Un fémur que finalmente, además, es el hueso más largo que tenemos, ¿no? De nuestro cuerpo. Porque la vida salvaje, que era lo que llevaban, un fémur nunca se sana por sí solo. Si había un fémur quebrado y que estaba sanado, es que alguien se quedó. Era la evidencia de que alguien se quedó con esa persona a quien se le rompió. Se quedó, lo vendó, lo inmovilizó, ¿no? Para que no siguiera lastimándose. Es decir, lo cuidó. Y entonces, aquí cabe aclarar que el cuidado es porque el otro me interesa. No es el cuidado por el miedo que me genere la situación, sino porque veo al otro como un hermano que me pertenece. E insisto, si cuidamos es porque amamos y si amamos es porque cuidamos. Y hoy, ustedes y yo, queridos maestros, queridas maestras, queridas hermanas, tenemos este reto. Cuidarnos unos a otros. Porque no solo tenemos un fémur roto en esta sociedad fragmentada, rota. Hoy tenemos el corazón. Y solo el cuidado, el corazón lo tenemos roto. Y solo el cuidado nos va a poder curar. Y ahora sí, como decía Adriana, les quiero compartir una experiencia. Pero bueno, no sé si de esto vamos bien, me regreso. Si tienen dudas, palomitas, chocolates, pues me van diciendo. Si vamos bien. Ahora sí, voy a compartir, les prometo, un poquito más larga la presentación. Rocío, muchas gracias por decirme que vamos bien. Y bueno, no sé si se imaginaban que un fémur era el signo, un fémur roto y currado, era el signo más claro de civilización. Muchas gracias, Gabriela. Me está echando porras. Bueno, ustedes me dicen. Creo que ahí está, ¿verdad? Entonces, como bien dijo Adriana, tuve la oportunidad, el privilegio de estar en un congreso hace muy poquito. En, justo en Bogotá. Y bueno, fue muy, 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 muy interesante y para, para mi vida personal. Y aquí les quiero comentar los fundamentos de, del Dios que cuida. Espérenme porque tengo problemas con, con este. A ver, ahí va, espérenme acá, ahí está. Y estamos llamados, bueno, esto, este es de Fray Michael Monroy, que es este, argentino, es, es un fraile franciscano. Y él es teólogo de la CLAR. Entonces, nos estaba explicando este fundamento del Dios que cuida. Estamos llamados a cuidar al otro, a cuidar a lo otro, a cuidar a nuestra propia humanidad. Entonces, esto es, antropológicamente, seamos de la religión que seamos, incluso si no tenemos religión solo por existir, estamos llamados a cuidarnos unos a otros. Que ya no lo hagamos, esa es otra cosa que no está muy bien. ¿Y qué significa cuidar a otro? No, es, es, es al otro, al, al Dios revelado que se hace carne en Jesús. O sea, necesitamos aprender a cuidar al otro, ver al otro como Jesús. Dios cuida en la creación, la historia y la consumación. O sea, Dios la crea y es un artesano y ve que todo está bueno y hasta descansa y nosotros seguimos sin descansar. Pero bueno, y sostiene, ¿verdad?, el devenir de la historia con su presencia discreta. Y atrae todo hacia sí, reservándose la última palabra, la consumación total, es decir, la escatología, cuando el mundo termine. Pero Dios, Dios pronuncia la primera y la última palabra del cuidado. Es decir, crea y hasta el final, hasta la consumación de los tiempos. Ahí está. Luego, está, esto que sucede entre la creación y el fin de la creación es lo que nos toca a nosotros y se llama historia. Le hemos, le hemos puesto ese nombre, ¿no? Y él sí pronuncia la primera y la última palabra. Cuida a los cuidadores. Te está cuidando en este momento. O sea, yo agradezco mucho que tengas este espacio porque te está cuidando. En este momento, Dios, a través de mi humilde persona, te está cuidando a ti para que aprendas a cuidar a los demás o para que mejores el cuidado que tenemos a los demás. Y necesitamos cuidarnos unos a otros porque todos somos frágiles, todos somos vulnerables. No hay nadie que sea súper, súper hombre o súper mujer. Y Jesús de Nazaret, este cuidador que cuida y este cuidador que necesita ser cuidado. ¿Y en quién necesita ser cuidado Jesús? En los más vulnerables, en los más pobres. ¿Y quién es el más pobre de nuestras escuelas? ¿Quién será el más pobre? ¿El que tiene una beca y no puede pagar? ¿O el que todo el mundo rechaza porque es el más latoso? ¿O el que todo el tiempo en tu clase te está poniendo, tratando de decir o de hacer preguntas incómodas? ¿Quién es el más pobre para nosotros? Y entonces, ¿cómo nos descubrimos? Pues cuidando, nos descubrimos cuidados, practicando la misericordia. Descubrimos que alguien antes y durante ha practicado la misericordia con nosotros. Alguien en nombre de Dios, alguien en nombre de Dios. La creación y la consumación son responsabilidad del Dios que cuida a todas sus criaturas. La historia es nuestra responsabilidad, la historia está en nuestras manos y nuestras manos están sostenidas por las de un Dios, un Dios padre y madre que nos ama. Y aquí quisiera contarles mi experiencia en este congreso. Cuando yo estaba escuchando al sacerdote que nos estaba explicando, estaba muy interesada y de repente empecé a caer en la cuenta de cuánto había sido cuidada. Para los que no saben, veo que hay muchas personas que conozco, entonces muchas saben que tengo un permiso, gracias a mi congregación, tengo un permiso y estoy cuidando a mi mamá. Y de broma, yo decía antes de irme a Colombia, yo decía que ella me cuidaba. O sea, lo decía entre jugando, sí y jugando. Pero en Colombia me di cuenta cuánto soy cuidada. Cuidada por quienes están alrededor mío para poder cuidar a mi mamá. Es decir, mi congregación que está así como al pendiente, me vincula. Las hermanas de la red de educación, creo que muchas están presentes y las que no estuvieron me mandaron un whatsappito de porra y les agradezco muchísimo. Y en la misa nos hicieron, en la humilía, que pensáramos cómo es que Dios nos cuidaba. Y entonces empecé a repasar en mi mente y en mi corazón a todas las personas que en este momento de mi vida me están cuidando. Y descubrí que son muchísimas. Algunas, algunas les alcancé a poner un whatsappito de gracias por cuidarme y estoy muy contenta de que me cuides y tú eres el cuidador que cuida. Y así yo te invito que en este momento, de veras en este momento, descubras a tu alrededor quiénes te están cuidando, quiénes te están protegiendo. Porque todos, todos, todos tenemos a alguien que nos está cuidando, porque todos somos amados. Y necesitamos, de veras necesitamos como hacerlo presente, hacer esto presente. Porque ya nos decían en el seminario anterior que no hay que hablar de la teoría, sino de las experiencias. Y lo que yo hoy te quiero contar es esta experiencia. Y bueno, me llevé toda la humilidad y toda la misa y hasta que llegué a la casa donde me hospedaba en esta, en esta gratitud de encontrar al Dios encarnado en hermanos y hermanas concretas que me están cuidando. Entonces, yo te invito a que en este momento, pues, pues, escribas, digo, ¿quién, quién te está cuidando? ¿Cómo, cómo sientes que el Señor te está cuidando? No lo escribas, bueno, si lo quieres escribir en el chat está bien, pero más bien escríbetelo a ti. Y te voy a pedir un favor, esto sí es como de tarea. En este momento, manda un WhatsApp, se vale sacar en este momento el celular, manda un WhatsApp a alguien por quien te sientes profundamente cuidado, cuidado, cuidada. Y agradecele. Oye, estoy en una plática y la monjita se le botó la cabeza y está diciéndome que te agradezca porque me cuidas y pues no sé en qué va a acabar, pero pues gracias. Algo así. O si le quieres poner como más romanticón, pues igual descubro a este Dios, a este Jesús que me está cuidando a través tuyo. O lo que tú le quieras poner, nos damos un minutito. Y bueno, ya alguien, ya alguien lo hizo. Gracias, maestra Sandra. Y a ver si quisiera, quisiera verlo, si, si, si lo están, si lo están haciendo. No vayan a estar mandando otro mensaje de ve por las papas, compra los tacos para la noche, esto está medio aburrido, tráete una cerveza, eso no se vale, ¿eh? Y yo aquí estoy recibiendo como ya llevo como diez, ¿no es cierto? Este, ah, sí, al menos llevo uno. Ya, ya me hicieron el día. Listo, todo mundo listo. Y bueno, vamos a ver qué, qué les contestan, porque no siempre, no todos me contestaron. Unos me contestaron hasta que regresé y han de haber pensado que estaba yo como, como, como mal, o sea, como, este, vocacionalmente mal. Pero no, al contrario, estaba muy, muy agradecida y muy agradecida con ustedes que ya dijeron, listo, listo, también gracias. Sí, también quiero cuidarles desde mi experiencia, porque a eso estamos llamados, a cuidarnos unos a otros. Y eso, eso es como lo más importante. Estamos invitados a descubrir dónde y cuándo y cómo, por quién estamos siendo cuidados. Y de este descubrimiento, como ahorita, esta experiencia, digo, si te permitiste vivir la experiencia, esta experiencia, van a ser, van a ser una, una gratuidad dentro del otro y van a ser una gratuidad dentro de ti. Y esto es cuidar al otro y cuidar del otro y cuidar al otro, que también es la creación. Y somos sacramentos del cuidador. Tú y yo, tú y yo, como padres de familia, como maestros, en mi situación como hija, cuidando a mi mamá, somos sacramentos de, de Dios que cuida, del cuidador. Pero también, cuidando, en medio de nuestra oscuridad, de nuestra ambigüedad, podremos descubrir que no estamos solos, sino sostenidos, insisto, por este padre, por esta madre, que nos, que nos cuida y que nos protege. Y voy a, a compartir, bueno, quisiera leer, gracias. Somos un, con un solo mensaje da mucho ánimo. Ah, muchas gracias, sí. Y yo también, a mí también, esa, esa partecita del, del congreso, para mí lo hizo todo. Porque entonces me descubrí rodeada de cariño, rodeada de, 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 de cuidadores y cuidadoras, y creo que es lo que necesitamos. Y si nos damos cuenta, hay más gente que nos está cuidando que gente que no nos quiere. Hay muchísima más gente. Nada más que no somos conscientes. Y esas personas que nos cuidan, pues es Dios, es Jesús a través de ellos. Y ese Jesús necesita también ser cuidado. Y esta es como una doble dinámica. Jesús, el cuidador que cuida, que te cuida, ahora necesita ser cuidado. Necesita que tú lo cuides en tus hijos, en tus padres, en tus alumnos. Hasta aquí espero, espero ir, ir bien. Y espero, voy a la mitad y no he dicho casi nada de lo que he querido decir, pero creo que es más importante la experiencia. Y bueno, aquí, aquí estamos. ¿Cómo cuidas? Porque ya, ya experimentamos que somos cuidados. Porque estoy segura que al menos tuviste una persona que te ha marcado, y digo, no que te ha marcado por teléfono, que ha marcado tu vida y que te ha cuidado. Entonces, ahora, ¿cómo cuidas? A ver, escríbame en el chat, ¿cómo cuidas? ¿Cómo estamos cuidando? Y si les contestan, ya luego nos dicen qué les contestaron, lo que se pueda decir. ¿Cómo cuidan? Siendo agradecido, siendo cercana con los demás, escuchando al otro, siempre estar disponible, estando al pendiente, cuidando con cercanía, acompañando al otro, escuchando al otro, reconociendo, siendo servicial, corrigiendo al otro. También así cuidamos exactamente. Con actos de servicio, palabras, bondadoso, ayudando, atenta, dando un abrazo, estar al pendiente, dando mi cariño, escuchando, ser atenta y servicial, preocupándome por él, orando, estando atenta a las necesidades, con empatía, estando exactamente, acompañando al hermano, escuchando a los demás, orando por ella, oración, siempre empática. Bueno, ya nos necesitamos. Adriana, ya está más que dicho, ¿para qué le seguimos? Pero bueno, vamos a seguirle. ¿Cómo cuidas? Bueno, pues, de lo que estuve pensando y creo que nos pueda servir, es esto, educar con ternura, delicadeza, respeto, compasión, misericordia, y al mismo tiempo, con firmeza, corrección y límites. Eso es como podemos cuidar a nuestros alumnos. Y hay una pedagogía del cuidado. Y esta pedagogía del cuidado está muy bien ejemplificada en el buen samaritano, que nos vuelve a proponer el Papa en la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Ahí es la pedagogía, cómo el buen samaritano se baja de la cabalgadura, deja todo, y dice lo que necesites, si necesitas más, ¿no? También, cómo cuidamos, pues, educando con empatía, reconocer al otro como otro. Muchas veces queremos cuidar y que el otro sea como yo soy, y que haga lo que yo quiero que haga, y mis alumnos también. Y de nuestra parte, por aquellos alumnos que son latosísimos, lograr cierta conexión afectiva, al menos de mi parte, al menos de mi parte, que él se sienta, o ella se sienta acogida, amada, aunque nos cueste muchísimo. Y ahí, y ahí también tenemos esta parte de nuestra espiritualidad, que es muy fuerte, y que es la cruz, ¿no? Y que no debemos de olvidar. Y necesitamos también educar desde mis propias convicciones y así cuidamos. Los jóvenes de hoy no tienen convicciones, no tienen certezas, y también cuidar desde mis propias certezas, por pequeñitas que sean, a ellos, a ellas, les sirve mucho. Y es como la manera que creo que podemos empezar en este cuidado pastoral. ¿Y cómo vamos entonces con el cuidado pastoral? En la medida que yo me sienta cuidada, voy a cuidar, o en la medida que yo cuide, voy a cuidar. Pero cuidamos lo que amamos. Y aquí, aquí viene, creo que, un pequeño problema. La revolución de la cultura del cuidado. Y esta, esta, tampoco es mía, sino del queridísimo Juan Echeverría, que es de la Fundación SM, él vive en España, es venezolano, y tuve también la oportunidad de escucharlo recientemente en Panamá. Van a decir que viajó mucho, créanme que no, no tenía ni pasaporte, es, es este, de veras no tenía ni pasaporte, es un regalo que el Señor me ha hecho porque me cuida. Entonces, bueno, escuché a Juan y en esta revolución de la cultura del cuidado y esta pedagogía del cuidado que podemos enmarcar en el buen samaritano y que también podemos enmarcar en las obras de misericordia con mucha claridad. Y bueno, ¿qué nos dice el, el buen Juan? Cuidar de una inteligencia que es depredadora y egocéntrica, porque así nos estamos viviendo desgraciadamente, a ser co-creadora y altruista. O sea, desde ahí tenemos que ir cambiando. Cuidar solo puede reparar el pasado y prevenir el futuro. Y esto lo dice el queridísimo Bernardo Toro, que sí, a él sí lo conozco en México, no crean que fui a España, y que habla del ganar-ganar, Bernardo Toro habla del ganar-ganar, pero también el ganar-ganar debe tener un poquito de sufrimiento, un poquito de cruz. Entonces, si yo cuido, solo cuidando voy a reparar el pasado y solo cuidando voy a prevenir el futuro en este hoy, en esta historia que el Señor me ha dado, porque acuérdense que la creación es responsabilidad de él y la consumación de la historia también es responsabilidad de él, pero la historia esto que está corriendo hoy es mi responsabilidad y entonces necesitamos establecer las bases para este cambio de mentalidad, de una mentalidad depredadora, egocéntrica, autorreferenciada, dice el Papa, a una mentalidad co-creadora, altruista y es reconocer al otro en proceso y identificar su vulnerabilidad y yo creo que aquí es lo que nos sucede con nuestros alumnos. No queremos que sean vulnerables y lo son y entre más latosos, más vulnerables. Bueno, eso lo digo desde mi experiencia, no de alumna latosa, sino de maestra. La revolución de la cultura nos sigue diciendo el buen Juan es prevenir es cuidar y de acosos, la protección, cuidado como el centro de la evangelización. El orden también es una vía para el cuidado, o sea, cuando les pedimos que tengan el salón en orden, sus cosas en orden, es porque los estamos cuidando y si los estamos cuidando los estamos amando. ¿Qué habla del cuidado? La calidad del vínculo y esto aquí es donde iba todo tan bonito. La calidad del vínculo es directamente proporcional a la calidad del cuidado. El vínculo es la fuerza motora para la acción. Para mí es muy fácil cuidar a mi mamá porque hay un vínculo muy estrecho. Es mi mamá, me dio la vida. Pero, ¿qué pasa con los que no quiero, con los que no amo? Y entonces, voy a dejar de compartir porque necesito verlos. Entonces, con los que no amo, ¿cómo los cuido si no los amo? Porque decíamos con mucha claridad que amar es cuidar y si no los amo, pues no los estoy cuidando. Y si no los estoy cuidando, pues entonces estoy faltando a estas obras de misericordia, a esta revolución de la cultura del cuidado y estoy faltando porque entonces estoy entrando también en este proceso depredador y egocéntrico porque no los quiero cuidar. ¿Cómo hacer con los alumnos que no me son gratos? ¿Cómo hacer? Y si no los cuido, entonces no los amo y si no los amo, no estoy cumpliendo este Dios que necesita ser cuidado en ellos. y cómo es entonces en la escuela que necesitamos volver a tomar este vínculo del cuidado, esta necesidad de sentirnos cuidado y de que ellos, nuestros alumnos, se sientan cuidados. ¿Por qué nuestros alumnos muchas veces se van vacunados de nuestros centros educativos porque no se sintieron amados y no se sintieron amados porque no fueron cuidados? O sea, yo puedo decir de dientes para afuera que los amo, pero en el momento que los cuido, entonces sí los estoy amando y tendríamos aquí algunas dimensiones pastorales que nos está este invitando Juan, ¿no? cuatro dimensiones pastorales, la dimensión para este cuidado, o sea, para la escuela, para la escuela, pero ¿qué colegio es el que necesitas? ¿Qué colegio es el que tú y yo necesitamos tener? ¿Uno que apuesta por la excelencia académica o uno que apuesta a cuidar integralmente a la persona, tanto educadores como educandos? ¿Qué colegio es el que necesitamos? Ayer hablaba con algunas de mis hermanas y de los maestros de mis colegios y les decía esto, que primero tenemos que partir de una, de tener nuestra pastoral educativa muy clara para poder llegar a la excelencia académica, a la calidad. Si no tenemos la, estoy convencidísima de esto, si no tenemos una pastoral educativa que cuide y una pastoral educativa donde sabemos cuál es la identidad de nuestra pastoral educativa. Si yo sé cuál es la identidad de mi carisma y de mi pastoral educativa, voy a cuidar desde esa perspectiva y si puedo cuidar desde esa perspectiva voy a tener calidad educativa y aquí les quiero pedir que por favor me pongan de su pastoral educativa cuál es la dimensión privilegiada y aquí va a haber de chile, mole y pozole y todos estaremos estaremos bien porque todos tenemos como esta dimensión y entonces esta es como la riqueza. Claro, todos queremos uno que apueste por el cuidado integral de la persona, muchas gracias. Me hubiera preocupado si me hubieran dicho que querían un colegio con calidad académica solamente. Bueno, entonces, ¿cuál es lo fundamental de la pastoral educativa de tus colegios o de tu colegio? Los empiezo, la formación del corazón y tiene que ver con nuestro carisma. La educación del corazón, formación integral de la persona, perdón, pero esa formación integral de la persona todos los tenemos desde el carisma, desde el carisma, constructores de paz, humanismo cristiano también todos lo tenemos. La formación del corazón y ya van varias que no sé si son de la misma congregación que hablan de la formación del corazón. La dimensión humana, integral, cristocéntrica, todos lo tenemos, todos lo tenemos. Díganme cuál es el color, el color de su carisma. Amar a Jesús sacramentado, perfecto, ahí está. Amar a Jesús de clavestía y a María Santísima. Educar el corazón de nuestros alumnos, educar precisamente, amar, educar, precisa amar intensamente, perfecto, porque hasta además nos pone que es del padre Yermo. Que los chicos se sientan amados por Jesús, sí, pero cuál es la identidad carismática que te mueve a eso, porque si no tenemos, el problema aquí es que si no tenemos definida dentro de nuestra pastoral educativa, cuál es el punto central donde va a girar toda ella, el color donde va a girar toda ella, no vamos a poder llegar a un cuidado pastoral, porque vamos a cuidar desde donde somos llamados por Dios en la dimensión carismática que tenemos. La vida interior, hacerlos libres, formar en el alma de cada niño un trasunto fiel de Jesucristo, eso está profundísimo. Ya. A ver, sí. una fe viva en el corazón de Cristo y la caidad, amar y hacer amar a Jesús sacramentado, persona con valores, perdón, pero persona con valores en todos nuestros colegios que vivimos, cuál es el color, y si no, pregúntenle a la hermana o a encargada de la pastoral educativa que le diga cuál es el color, el color. Perdón, Carmen, ¿pueden recoger tu audio? Ok. Gracias. Si puedes reactivar tu audio, es que silencié. No, ya quién sabe dónde me perdí. A ver, ¿de dónde me perdí? ¿Dónde me dejaron? Es que estoy... Abre, ya hable. No, no, es que apenas me colocé. ¿Estabas silenciando? Hay alguien que sigue, hay... alguien que tiene su teléfono, su... Ya voy a hacer cinco. Cinco, y es que, aunque estoy silenciando, yo... voy a matar chupo chulo, todo. no, 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 no. A ver. Bueno, hay muchos más interesantes. Amor al corazón de Jesús y Santa María de Guadalupe. Protagonismo en el servicio. Tengo mis dudas, tendríamos que revisarlo, pero bueno, forjando la verdad en el amor, educar a través de valores cristianos, poniendo la mirada en el crucificado. Sí, está bien, está muy amplio, debes de tener algo como más centrado. Espíritu de familia, muy bien, muy bien, este es el de mis colegios. Este, educar verdaderos cristianos y llevarlos a Dios, ver y formar a Cristo en el alumno. Sentir con la iglesia, muy bien, formación integral de la persona en un ambiente de libertad, amor, justicia, mediante el ejemplo, la palabra y la oración. Sí, pero debe de haber un color, amar y consolar. Por ejemplo, esto de amar y consolar de la hermana Marta, estoy segura que es su dinámica carismática. Entonces, si no lo tenemos claro, es algo, es una tareita que debemos de tener como claridad cuál es la parte central de nuestra pastoral educativa. Y si tenemos clara la pastoral educativa y la parte central, vamos a poder cuidar y vamos a poder tener estos elementos que les quiero compartir dentro de estas cuatro dimensiones. La dimensión pastoral, espiritual, tenemos que desarrollar y potenciar esta competencia espiritual en los alumnos. Estas son las dimensiones de un colegio en pastoral que quiere cuidar y debe de cuidar cuatro dimensiones. Ya tenemos claro cuál es el centro de nuestra pastoral educativa. Ya tenemos claro que queremos cuidar. Ahora, ¿qué vamos a cuidar? Cuatro dimensiones. La pastoral espiritual. O sea, potenciar esta competencia espiritual que todos los alumnos tienen. La innovación metodológica, porque tampoco vamos a decir que no hay saberes. Todos los, todo debe de dar vuelta en los saberes dentro de nuestros colegios, sino no serían colegios. Entonces, debemos acompañar a nuestros docentes en un camino de formación continua para que desempeñen su tarea bien, pero también como desde este cuidado. Y también la familia, o sea, es la dimensión pastoral, pastoral espiritual, la dimensión de innovación y metodología, tener clara cuáles son las metodologías que estamos usando y la innovación. No es que cambiemos, innovemos a cada rato. Muchas veces la innovación es hacer lo que hacemos, pero hacerlo bien. Y muchas veces con una cosa que innovemos es suficiente. No tenemos que hacer como que tantos cambios. Y la familia, si no ponemos, necesitamos tener, escuchar a la familia, escuchar cuáles son sus exigencias, qué es lo que nos piden los padres y las madres de familia de hoy. Y junto con ellos ayudarles a encontrar las soluciones. Y aquí es muy claro, sobre todo para los responsables de los centros educativos, el liderazgo-gestión. Es decir, las dinámicas del cuidado de los responsables de los centros educativos. En la medida que los directivos, que los equipos directivos estén formados, vocacionados para cuidar en esa medida, para servir, en esa medida van a ser auténticos líderes que van a saber entonces gestionar, cuidar, acompañar a la comunidad educativa. Si no tenemos claridad en el servicio y si no entendemos que es un servicio desde el cuidado, no podríamos hacer esto. Entonces, nuestras escuelas necesitan una revolución de los cuidados, de todos los cuidados. tal vez en nuestras escuelas y en nuestras familias haya personas en situaciones incurables, o sea, terminales, ya no se puede curar, pero en ningún lugar hay personas en situaciones incuidables. Qué bonito. O sea, siempre, siempre la persona puede ser cuidada. Entonces, no digamos que son incuidables, no hagamos que nuestros alumnos se sientan incuidables y en la pastoral escolar el cuidar y el cuidado deben ser nucleares y deben de ser determinantes y tiene que ver con el cuidarse, con el cuidado, con el que si yo me cuido voy a aprender a cuidar, voy a saber cuidar y este es un sueño pues de la de la escuela católica que es un sueño que todos que quisiéramos vivir en 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 este sentido y en este sentido les quisiera compartir dentro del pacto educativo global que me ha gustado y me me apasiona profundizar. Estuve buscando porque ustedes saben que hay varios compromisos, siete compromisos en el pacto educativo global y yo decía el papa que habla también tanto de la educación y de y del cuidado que dice pues el quinto encontré que el quinto compromiso habla sobre educar y educarnos para acoger abriéndonos a los más vulnerables y marginados y este compromiso el quinto compromiso es el compromiso del cuidado porque acoger es cuidar. Entonces si queremos tener un colegio que esté respondiendo al pacto educativo global pues hagámosle caso al quinto compromiso porque ahí estamos cuidando y la educación dice el papa Francisco es ante todo una cuestión de amor y de responsabilidad que se transmite en el tiempo de generación en generación y si amo cuido y si amo cuido y si amo cuido y entonces por eso puedo transmitir de generación en generación este cuidado es lamentable que en otras sociedades como en las europeas ya hay padres que no han sido cuidados ya hay padres que no han sido que no han tenido como esta delicadeza y que no han tenido este contacto con Jesús y cuando esos padres sean abuelos no sé qué va a pasar con esas sociedades aprovechemos a nuestros abuelos que aún tenemos y quisiera hacer un comentario sobre lo que lo que el papa nos dice porque nos habla de la cultura del cuidar es una cultura integral el cuidado es una cultura integral y habla de cultivar y ustedes saben que cultivar es este viene de cólere de sembrar y entonces hay que dar tiempo cultivar significa curar significa amar dar espacio a las preguntas empezar con respuestas escucharlos hablar del corazón y la educación es ante todo cura decía Hannah Arendt que es además judía y es una filósofa decía que la cura cotidiana es un gesto revolucionario la cura cotidiana es un gesto revolucionario y es una filósofa que el santo padre toma toma mucho en cuenta entonces si todos los días cuidamos la cura cotidiana es un gesto revolucionario y ahí está la revolución del amor desde el cuidado y bueno permítanme poner aquí el papa francisco habla de la cultura del cuidado tiene mucho material sobre esto y nada más hay que saberlo encontrar y organizarlo la cultura del cuidado nos dice es el antídoto antídoto contra un mundo impregnado del individualismo y prisionero de la tristeza aprendamos a hacernos cargos de los demás de la ciudad de la sociedad de la creación para experimentar la alegría de la amistad y de la gratuidad entonces esta esta cultura del cuidado es el antídoto contra el contra el individualismo que no sé si puse la presentación o no no la puse ¿verdad? pero bueno es a ver se las pongo porque si es importante que ahí está me emocioné ahí está Carmen si me permite el compañero Cristian Hoyos y Tommy tienen abierto su micrófono si son tan gentil de cerrarlo por favor gracias bien parece que ya parece que ya lo cerraron espero bueno aquí está la cultura del cuidado que nos habla el Papa Francisco entonces en este en este sentido es muy importante este cuidado en este mundo impregnado del individualismo y es algo que habla también el pacto educativo global de esta autorreferencial que nos vemos en el espejo que nuestros jóvenes se ven al espejo y no salimos de ahí y que somos prisioneros de la tristeza y entonces ¿qué buscamos? buscamos una emoción y otra emoción y otra emoción no sentimientos sino emociones y entonces vivimos en una drogodependencia emocional o sea y entonces vemos cuántos likes tenemos en este aparatito en el Face vemos cuántos estamos likes estamos recibiendo y son como cortos y cortos y cortos y entonces tenemos más cortisol más cortisol y entonces eso nos va generando más angustia nos vamos haciendo más susceptibles a estos medios de comunicación aparatos que en cierta manera sí nos ayudan pero la tristeza nos va consumiendo porque no tenemos esta alegría de la donación esta alegría del dar esta alegría que sólo el donarnos puede dar y esta alegría del donarnos sólo va a venir con el cuidado sólo va a venir con el cuidado cuando seamos una comunidad cuidadora y cuidante cuidadora y cuidante porque nuestra evangelización en nuestros centros educativos nuestra evangelización sus contenidos sus métodos sus tiempos las mediaciones que tenemos los recursos los espacios los compromisos que estamos teniendo los destinatarios los agentes son sus protagonistas todo necesita ser cuidado y necesita ser cuidado de modo urgente debemos y por favor se lo suplico debemos de cuidar la pastoral escolar si no queremos perdernos y terminar haciendo de nuestras escuelas católicas reconocidas academias que está muy bonito con un muy bonito logo con un muy buen marketing pero que nos quedamos sólo en eso y no tenemos nuestra misión y cuál es la la misión lo que ustedes me fueron poniendo hace ratito en el chat o sea yo cuido a través de jesús sacramentado yo cuido a través de jesús hecho iglesia yo cuido porque porque amar es servir yo ahí ahí está el cuidado en este en este sentido y es que cuidar es una competencia evangelizadora si yo cuido estoy evangelizando y es una competencia evangelizadora primordial en estos tiempos en los que los que cuidan pasan y son invisibles son pasan inadvertidos pero son absolutamente indispensables es necesario pues cuidar a la persona cuidarnos como persona y hasta aquí no sé les le bueno estoy estoy leyendo muchos chat y quisiera que en el chat me pusieran hasta aquí que ha sido lo más significativo somos cuatrocientos veinticuatro y yo no sé si puedo esperar cuatrocientos veinticuatro chat pero si puedo esperar bastantitos que ha sido lo más significativo hasta acá que el señor te ha regalado a ti desde tu experiencia de sentirte cuidado de sentirte cuidada de un dios que te cuida y que te llama a cuidar y que te llama a cuidar a los más necesitados muchas gracias maestra marcela que que gusto volverme a encontrar contigo esto que me pone elisa de educar con espíritu de familia es el cuidado ahí está tu cuidado y y esto es muy fundamental pero bueno a ver qué es lo más importante que hemos recibido esta tarde me dio fuerzas para cuidar a mis padres y abuelos y qué bueno yo tengo mucha fuerza para seguir cuidando a mi mamá responder con alegría y decirle sí a dios si quiero cuidar a los que me rodean volver a reencontrarme con jesús y hacerlo amar bendito dios tener el compromiso tener el compromiso y responsabilidad del cuidado agradecida y bendecida de lo que dios me ha dado si soy fiel en lo poco él me confiará más cuidar cura sí cuidar cura cuidar cura así es cuidado espiritual para mi familia reconocerme y sentirme cuidada fue lo más importante reconocer a la persona que me cuida fue un acto de gratitud el darme cuenta que tengo muchísimas personas que me cuidan y que los quiero cuidar agradecida reconocer a jesús en mi familia somos muy importantes para muchos y hay muchas personas que son importantes para nosotros estamos llamados al cuidado común y lo resumo en la última frase cuidar es evangelizar la experiencia es indudablemente grande y hermoso y redescubrir nuevamente el cuidado de los demás como uno mismo el retornar el sentido del cuidado desde lo pastoral cuidado que dios nos tiene a través de las personas saber que dios me cuida cuidar y dejarme cuidar porque eso es otro luego no nos queremos dejar cuidar para mi descubrir su amor y poder convertirlo en conocimiento en el mismo amor de dios y yo quisiera terminar esta tarde diciendo que este tiempo que nos ha tocado vivir no es tiempo de textos es tiempo de testigos y es tiempos de testigos que como tú y como yo queremos cuidar porque nos sabemos cuidados muchísimas gracias fue un placer el poderme encontrar hoy contigo el poder vibrar contigo el poder reconocer cuánto he sido cuidada y cuánto necesito cuidar y bueno estamos abiertos para para si alguien tiene algún comentario pregunta bueno no sé Adriana Adriana nos va a decir bueno primero Carmen agradecerte porque como tú lo ves en el chat hay muchos mensajes que valdría la pena como detenidamente darnos cuenta el fruto que ha dejado este momento nos hemos experimentado cuidados a través de tu persona Dios nos ama Dios nos está cuidando en este momento a través de tu persona y eso es un regalo invaluable incluso yo creo que ahorita muchos de nosotros al escribir estos mensajitos nos dimos cuenta de cómo en muy pocos momentos dices es difícil mandarle mensaje a tanta gente que nos sentimos cuidados amados y también somos cuidadores y como tú verás aquí los que estamos pues muchos de nosotros Dios nos ha pedido este servicio de cuidar de otros entonces estamos cuidando a los que cuidan así es que esto el tenerte con nosotros es un regalo muy grande de Dios y a mí me gustaría que si tienen preguntas maestros maestras hermanas que nos acompañan alguna pregunta que ustedes tengan porque es verdad que el tiempo pues no nos daría verdad no estamos ahorita en un congreso como la experiencia que pudo haber tenido Carmen en Colombia es una síntesis pequeñita pero si alguno de ustedes tiene alguna pregunta sería muy interesante que nos lo pudiera poner y además también porque nos hizo coincidir este cuidar desde nuestro carisma o sea el carisma que Dios nos ha regalado también es la forma específica de cuidar y cada uno pues desde el sello en el que nos ha puesto y aquí también les pediría a los laicos que se encuentran porque a veces los laicos decimos bueno ese es el carisma de las hermanas o de los hermanos pero ahí sí les pediría a los laicos que me están escuchando yo también soy laica soy casada soy madre de cuatro hijos que también nos demos cuenta que Dios nos ha puesto a los laicos que estamos aquí en familias espirituales con las cuales estamos trabajando y con las cuales Dios a través de las hermanas de los hermanos nos ha regalado un carisma no es casualidad que hayas aterrizado en ese colegio en ese carisma también es un regalo de Dios para nosotros como laicos entonces también ahorita esta llamada que nos ha hecho la hermana Carmen también sintámonos nosotros impregnados de esto ¿verdad? entonces nos sintamos como que esa pregunta fue solo para las hermanas nada esa pregunta también fue para ti entonces bueno hay alguna pregunta que queramos hacerle a Carmen algún comentario que también maestra Sandra y si no también por favor ponerlo en el chat que también es muy enriquecedor tanto en el chat y bueno aquí está la maestra Sandra que también es muy interesante que aquí la maestra Sandra si tiene alguna pregunta adelante maestra bueno no es pregunta es agradecimiento me siento bueno me sentí así toda emocionada de sentirme cuidada por madre Carmen y creo que viendo el rostro de cada uno cuando ella se expresaba no hombre pues somos de la misma familia me siento acogida por la familia y pues la verdad muy agradecida por la experiencia hermosa que nos ha compartido y creo que removió muchas fibras en cada uno de nosotros agradecida por ese cuidado madre Carmen Dios la bendiga gracias también Dios me cuida a través de ti muchas gracias maestra Sandra y también está la maestra Roxana adelante maestra Roxana buenas noches saludos de Sinaloa madre Carmen pues no tengo el gusto de conocerla ¿no? pero ya nos ya el señor se va a encargar de que nos conozcamos no te preocupes ok me parece muy bien madre este desde su experiencia ¿cómo nos recomienda cuidar a un alumno que no se deja cuidar? con acciones de amor eso estaba ahí o sea son como muy reticentes y nos avientan y no nos dejan no quieren que los cuidemos y tengo dos tres alumnos que me están dando vueltas o exalumnos en la cabeza y cuando ellos de veras de veras sienten que los amamos entonces sí porque tal vez tal vez decimos que los amamos o los queremos pero de dientes para afuera pero no no hemos tenido la experiencia de amarlos desde desde Dios y no se dejan cuidar porque están gritando están gritando y es mucho entrar a su mundo interior algo está sucediendo en familia algo está sucediendo con ellos si son adolescentes no sé si son adolescentes están en la edad en la tierra de nadie nadie quiere estar en la secundaria ni ellos ni los papás ni los maestros es la tierra de nadie y es una tierra que necesita ser cuidada y acompañada muy de cerquita yo te sugiero que platiques de lo que sea de lo que les interese aunque a ti no te interese mucho platica con ellos platica platica con el que no se deja cuidar empieza platicando lo que a él le interesa porque a veces queremos hablar de lo que a mí me interesa que me va a interesar Jesús pues por supuesto pero bueno habrá otra forma de cómo tendría una experiencia pero no sé si nos da tiempo no creo que hay más porque bueno creo que ahorita iluminas con esto tenemos más manos incluso en el chat también la madre Oralia Juárez de Guadalajara dice felicitaciones por hacerme tonalizar de que me siento cuidada y sentirme responsable del cuidado que debo tener para con los otros una gran bendición que llega en el momento preciso gracias Carmen y que Dios le siga bendiciendo con lo necesario entonces bueno ahí trabajando muy de cerca con la madre Oralia pues también muchas gracias y el maestro Alberto adelante maestro maestro si puede abrirse un micrófono por favor olvidé hacerlo ok ahí está lo estamos escuchando dos primero un comentario y luego una pregunta si se me permite yo creo que el que nos hayas recordado el cuidado personal y el cuidado comunitario conlleva también en el cuidado defendiendo la diversidad y la inclusión y abrazar las diferencias como una riqueza y una oportunidad de aprender del otro yo creo que ahí está el uno de los pilares del asunto que nos hiciste recordar y luego lo otro yo creo que usted ya lo sabe también que cuando uno pregunta ya tiene la mitad de la respuesta no está pero la voy a hacer la voy a hacer cuando hablabas de liderazgo gestión verdad y hablabas del carisma que es importante en todos los colegios o en todas las comunidades religiosas hombres y mujeres cuando te invitan a ser un líder que tienes al frente de una de una secundaria de una dirección o de una primaria desde tu experiencia ¿cuáles han sido esos avatares que habrá que enfrentarse porque a veces veo mucha resistencia yo tengo ya varios años que no los voy a decir en colegios católicos católicos la resistencia es de los maestros la resistencia es de los alumnos la resistencia es de los mismos otros compañeros directivos ¿cuál hacia dónde va la resistencia Alberto? de los profesores de los profes sí yo creo que es esto porque no hemos entendido que somos vocacionados en el momento que trabajes con tu plantilla de docentes y les hagas entender que más que trabajar por un sueldo que sí que sí necesitamos estamos siendo vocacionados y este ser vocacionados es un llamado es un ministerio este este ser vocacionados es un servicio en este sentido cuando somos servicio cuando lo volvemos servicio y ahí sí a veces es muy complicado con los con los docentes que entren pero también hay que tenerles paciencia y también hay que hablar con ellos desde sus intereses que les está interesando porque tal vez a mí me interesa tener muy bien el colegio subir la matrícula tener una mejor calidad educativa pero no sé si me estoy centrando en la pastoral educativa si conozco como como directivo el la pastoral educativa a profundidad entonces bueno mi recomendación es esa que te involucres con ellos en lo que a ellos les interesa te puedo decir siendo directora de una secundaria no me gustan las matemáticas pero las he llevado me puse a platicar un día con una de las maestras sobre seno por seno tangente me lo explicó con las ventanas como pudo la pobre mujer no sabía cómo hacerme entender o qué los muchachos estaban reprobando y qué era lo que no estaban entendiendo y a partir de ahí a partir de que me interesé en lo que ella me estaba preocupando las cosas cambiaron y fueron mucho mejor es un tip si de algo te sirve Alberto muchas gracias y me pregunta me pregunta cuál es mi congregación soy hermana de la Veracruz hija de la iglesia de la familia de la cruz y aquí hay variante de la Veracruz wow sí sí Carmen tienes una pregunta en el chat que me parece muy interesante que dice cómo hacer que los alumnos experimenten que son amados por Dios cuando viven experiencias muy dolorosas en sus familias cómo ayudarles a que se sientan amados por Dios y cuidados el Papa Francisco insiste mucho en esto que la escuela es el último reducto donde ellos se pueden sentir amados no se van a sentir amados en la familia ni vamos a poder cambiar a los papás ni el papá que se fue va a regresar ni los que se están divorciando pero en ese momento que ellos se sientan amados en el colegio o sea que tenemos que crear un ambiente donde ellos se sientan amados un ambiente del cuidado esta es la pedagogía del cuidado donde el ambiente sea propicio para que se transmita el evangelio y para que se transmita el cuidado puedo decir de algún alumno también en la secundaria sus papás estaban divorciando no lo podíamos remediar pero todos los días le tomaba un tiempo nos tomábamos un tiempo para ir los dos a la capilla y rezar por sus papás todos los días hasta que él fue como asimilando pero solamente dejándolo con Jesús porque Jesús tiene que ser una experiencia ya no nos decían la vez pasada tiene que ser una experiencia entonces yo lo llevé a la capilla para que él experimentara el amor de Jesús ahí o para que él le gritara Jesús si necesitaba gritar o para que llorara para que sacara toda la frustración que podía tener ante saber que sus papás estaban divorciando yo no lo podía acoger ni acompañar tanto como quisiera pero si le procuraba el espacio para que él pudiera llegar cinco minutos cinco minutos este sus papás se divorciaron gracias a Dios no se divorciaron y él cree que no se divorciaron por la oración que hizo la cosa mejoró en su familia si mejoró en su familia muchas gracias Carmen gracias porque de hecho al escucharte recuerdo esa cita que está en el antiguo testamento en el libro de Oseas en el capítulo cuatro cuando dice con cuerdas humanas te atraigo hacia mí o sea que a veces aunque no me reconoces soy yo quien cuida de ti y yo creo que precisamente esta es gran parte de la labor que tenemos los evangelizadores que a veces con palabras a veces sin palabras a veces los gestos las palabras una sonrisa una mirada un dedicar el tiempo a atender a escuchar es Dios quien a través del cuidador la cuidadora pasa y sigue amando y creo que esto nos convierte a todos como en sacramentos o sea que esta parte que nos hace saber es a veces no es la evangelización como la palabra sino la persona que cuida que es Dios quien cuida ¿no? esa cita también que dice y Dios se hizo carne y habitó entre nosotros entonces a veces es difícil creer quizá por nuestra humanidad o pecado que Dios pueda pasar con tanta fuerza a través del cuidador a través de la cuidadora y mira tienes otro comentario también aquí agradezco a Rosa Martínez que dice generar un enlace de empatía con los alumnos me parece que es buen inicio y algo que en lo personal me ha funcionado ya que comenzamos por conocer sus intereses y es ahí donde se genera la confianza para que también ellos se dejen cuidar entonces también pues agradezco muchísimo tienes más comentarios de parte de Misa del Trujillo gracias muy importante hermana Carmen que acercarnos a las ovejitas perdidas con el amor que posiblemente no han recibido en casa y bueno también Angie Morales muchas gracias madre Carmen Dios la bendiga y bueno ya te preguntaban de la congregación ¿verdad? ya nos lo ha contestado y otra pregunta dice como docentes sabemos que Dios nos cuida para poder cuidar pero ¿cómo hacer llegar este mensaje a los alumnos cuando vivimos en una de las ciudades y bueno yo aquí diría que muchas de las ciudades son ciudades violentas en nuestro país entonces estamos viviendo situaciones de mucha violencia a mí hace poco me tocó ya no digo ni de qué lugar a otro me tocó en la carretera estar casi cinco horas porque hubo un narcobloqueo estuve parada ahí y tristemente acabamos de terminar un taller que hablaba de construir redes de paz y justo en la carretera cinco horas parados en un narcobloqueo ¿cómo? en un contexto como el que vivimos Carmen ¿cómo? poder decir que Dios también como docentes ¿cómo transmitirlo esto a los alumnos? muchas gracias yo creo que lo has dicho esta formación para la paz ¿no? este y creer que Dios está que Dios nos está cuidando aunque no lo veamos y que somos más los buenos que los malos en este país polarizado en el que vivimos desgraciadamente somos más los buenos y los malos o sea hay más hay más que cuidamos que 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 desprotegemos y vuelvo a lo mismo tendría que estar la pastoral educativa también formada en ese colegio que creen ambientes de donde se cuide que el ambiente del colegio sea un ambiente de cuidado y no quiero decir con esto que los alejemos y los pongamos como como en un globito o los pongamos este fuera del de como como en una capsulita no 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 que pero que ellos sepan que su colegio es un ambiente seguro y es un ambiente donde los cuidan pero eso no lo va a lograr solo un maestro no no lo va a lograr el maestro que preguntó eso lo va a lograr toda la comunidad educativa desde la pastoral educativa desde su carisma permeado el carisma para entonces tener un ambiente que que propicio para cuidar pero si queremos jugarle al rambo ese es nuestro problema que 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 pensamos que solitos lo podemos lograr y tenemos ahora esta gran ventaja con la la pastoral educativa porque somos espero colegios en pastoral no solamente colegios con pastoral pues creo que has puesto como el dedo o sea que estamos intentando justo ver aquí el camino de la pastoral como la estructura como esa columna vertebral que no es una actividad que no se reduce a una materia que no se reduce a una clase sino como esa escuela en pastoral y hay una pregunta que dice ¿cómo cuidar a un alumno que no se deja cuidar? ya me lo habían hecho lo vuelvo a repetir interesándonos en lo que a él le interesa debe de haber algo que le interesa no sé las canicas el yo-yo la la el nintendo no algo le ha de interesar entonces si si por ahí le entro por ahí se va a sentir cuidado y es y en este cuidado es cuidar a la persona no no nada más cuidar lo que tal vez lo que estamos buscando en estos alumnos es yo quiero cuidar lo que es lo que creo que él necesita y es respetar al otro cuidar a la persona cuidar lo esencial del mensaje cristiano es lo que necesitamos en nuestras escuelas cuidar el mundo interior muchas veces el mundo interior de nuestros alumnos o sea no saben ni para qué están y cuando tengan sentido y este sentido de trascendencia que es nuestro nuestro plus como escuela católica vamos a poder cuidarlos como nosotros quisiéramos pero primero desde lo que ellos necesitan y cuidar a los más vulnerables cuidar los espacios cuidar los tiempos cuidar cómo cómo es cuál es el modo en que anunciamos el evangelio si es si es doctrinal meramente o no cuidar la formación cuidar es acompañar y cómo cómo acompañamos no en este sentido las tutorías que aprovechando esta nueva escuela mexicana que están que debemos de tener las tutorías son el epicentro de la revolución del cuidado porque ahí realmente los conocemos muchas gracias Carmen que bueno o sea que no la habían hecho pero la vuelven a hacer y ya bueno por último también porque ya estamos sobre tiempo cuando hablamos de escuela en pastoral y también hay una pregunta aquí que se refiere a cómo involucrar a los padres de familia también en esta cultura del cuidado porque es verdad que sabemos que toda la comunidad educativa están los profesores por supuesto los docentes ¿verdad? los niños las congregaciones pero también nuestros papás y mamás ¿cómo podemos involucrarlos en esta cultura del cuidado? es como bien importante esto que nos preguntan porque los papás cada vez están más alejados más alejados de la escuela y nos ven como guarderías o como que vamos a remediarle toda la situación y también cómo nos interesamos por los papás cómo hacer que ellos entren como en esta dinámica del cuidado y esto otra vez el ambiente y la identidad o sea que ellos sepan cuál es nuestra identidad y esto pues no no es un curso se contagia no se contagia es todos los días cómo cómo hacer sentir que la familia es importante pero pero por contagio no por cursos este creo que creo que por ahí podría ir un poquito esto de de que la familia porque muchas veces estamos como ovejas sin pastor y estamos llamados a no perder a nadie por el camino sino a ganar a muchos a ganar a muchos otros y si la familia creo que es uno de nuestros grandes retos porque además hay muchos tipos de familia y tenemos que atender desde esta diversidad cuidar a las personas cuidar a la familia es también como muy importante y cómo cuidar a la familia pues qué es lo que a la familia le está interesando tenemos nuestro luego tenemos nuestras pláticas nuestra clases o nuestras pláticas para los papás pero nunca les preguntamos qué es lo que a ellos les interesa entonces hay que cuidar los contenidos revisar qué estamos haciendo cómo lo estamos haciendo qué qué necesitamos qué necesitan ellos cómo hacer coincidir no sé tengo como muchas ideas en la cabeza espero que alguna les ayude sobre todo porque esa es como la intención que esto también sirva para para que nuestros colegios estén mejor y sean colegios donde de verdad cuidamos cuidamos la vida y cuidamos a las personas y cuidamos a las familias muchas gracias muchas gracias carmen y mira me gustaría pues ya ir cerrando hay un comentario de estrella lópez que se lo agradezco mucho que dice considero que es muy importante cuidar de nuestra relación con dios alimentarnos del banquete cuidar nuestra espiritualidad y por añadidura dios seguirá obrando a través de nosotros de esta manera cómo dejarnos cuidar por dios y poder cuidar a los demás yo creo que esto que pues nos comparte aquí Estela me parece que es también pues fruto de lo que estamos haciendo en estos espacios que me parece que es muy importante que no solamente sepamos que son capacitaciones ¿no? sino que esto precisamente va nutriendo que la mayor revolución pastoral es que cada uno nos encontremos cara a cara con Jesucristo cada día a través de todos los medios la Eucaristía los sacramentos nuestros propios niños y también hay un mensaje aquí que me parece precioso que dice que una experiencia ¿no? aquí Ana Cecilia que dice que mandó el mensaje a mucha gente y que le contestaron dice eso no se agradece amor porque lo hago con todo mi amor y ahora tú eres la que me cuidas a mí o sea que Carmen muchas gracias por el ejercicio yo creo que todos podríamos decir que al estar mandando nuestros mensajitos pues hemos también recibido a través de esas cuerdas humanas el experimentarnos amados cuidados y agradecidos por Dios de poner a tantas personas tan bellas en nuestro alrededor y que pues cada uno de los que estamos aquí yo estoy convencida en la medida que voy conociendo a cada una de sus comunidades visitando sus colegios visitando sus congregaciones conociendo sus carismas que esto se está volviendo como una pues una red que de hecho lo que estoy aprendiendo también de Carmen es cómo ir haciendo esa red también entre nosotros para aprender a amarnos para aprender a cuidarnos y que a través de nosotros como dice también otra cita dice a Dios nadie lo ha visto jamás pero si se aman unos a otros su amor se expande así es que eso es lo que estamos haciendo ahorita una revolución pastoral sí y bueno yo estoy muy agradecida de veras gracias y que el Señor nos bendiga y que nos siga animando a cuidar a cuidarnos y a dejarnos cuidar por él a través de las mediaciones humanas que de repente no lo reconocemos y pues gracias gracias y voy a ver si alguien más me mandó algún mensajito para contestarse y que el link de la asistencia creo que no se mandó no no es en el en el correo que se les hará llegar ahora les les voy a poner en el chat porque como se les está mandando también por correo y queremos enviar también todos sus los materiales que nos están haciendo favor de de compartir los ponentes esta conferencia se cuelga en la página web de Del Vives México entonces quisimos ahorita no hacerlo por Facebook porque quisiera expresarles que de repente si hemos tenido algunos problemas que se ha metido gente en el Zoom tuvimos un problema de repente cibernético entonces hemos preferido que sea así se graba y luego ya se les envía a ustedes y se sube a la plataforma de Del Vives de todos modos ahí les he puesto mi correo para que por favor aquellos a quienes no les llegue el correo de la sesión y de los materiales me pueden mandar ahí por favor su información y decirles que justo para seguir cuidando Dios tiene muchas sorpresas entonces quiero invitarles a que el primero de febrero vamos a tener precisamente para cuidar de nuestra espiritualidad el seminario en sinodalidad que como saben se abrió esa sinodalidad y educación a nosotros todo lo que es sinodalidad como educadores como nos afecta o como nos afecta en buen sentido y el primero de febrero tenemos espiritualidad sinodal escucha y discernimiento entonces también que lo sepan se les enviaría a sus correos esta invitación que será el primero el siguiente módulo que tenemos del seminario en pastoral es el 29 el 29 de febrero con celebraciones vivenciales como vamos viendo diferentes áreas mariología cristología hoy hemos visto el cuidado pastoral y también bueno pues una invitación muy interesante por parte de la red note calles de cuéntalo de la red de educación y también del programa centenar en la niñez es que el día 7 de febrero si nos quieres nada más comentar Carmen para la caminata de huellas de ternura a la que estamos todos los que estamos aquí invitados a podernos unir desde nuestros colegios si nos quieres invitar Carmen que tú estás ahí también muchas gracias también puse mi correo por si alguien quiere contactarse con mucho gusto ahí estoy a la orden y bueno en esto desde la coordinación de la red de educación de la CIR les queremos invitar junto con la red de redes no te calles cuéntalo al programa de centralidad de la niñez este programa de centralidad de la niñez si alguien quiere más información por favor contácteme por mi correo lo que estamos haciendo es una caminata de huellas de ternura para visibilizar la violencia y también visibilizar la violencia es cuidar y va a haber un pacto por la ternura o sea queremos firmar el pacto por la ternura y esto se va a llevar va a comenzar en Tijuana con el favor de Dios el 4 el 4 de de febrero y va a terminar en Chiapas están todos invitadísimos en Tapachula el 10 de febrero el 7 de febrero queremos que todos los colegios todos los colegios todos los colegios católicos y no del país puedan puedan tener alguna actividad para visibilizar la violencia si están interesados me mandan un correo a mi correo y yo les reenvío cómo se va a hacer tenemos ya una serie de materiales para que son muy sencillos una guía para hacer alguna actividad en favor de la crianza con ternura porque no podemos seguir visibilizando o sea no podemos seguir con la violencia y hay que visibilizarla esta caminata de huellas de ternura es continental es decir sale de México de Tijuana en febrero y con el favor de Dios llegará en junio a Chile a la Patagonia entonces va a atravesar todo todo América y en cada en cada país tenemos embajadores es muy grato informarles que ya tenemos dos embajadoras en México una es Fátima Torre que es una artista que ahora se dedica a podcast de crianza positiva y Cecilia Rivero Borrell que es religiosa del sagrado corazón que es cantante y bueno Cecilia va a tener algunos conciertos también pues para visibilizar esto de la violencia un concierto de manera presencial en Tapachula con migrantes y bueno con mucho gusto si ustedes me mandan el correo yo les contesto porque me están poniendo correos y no puedo copiarlos tan fácil pero ya les puse mi correo y con mucho gusto si ustedes me mandan un correo yo les se los vuelvo a poner acá yo les y si no Carmen como nosotros tenemos muchos de los correos de los profesores también nos comprometemos en enviar lo que tú nos envíes se los vamos a reenviar porque nosotros tenemos los contactos entonces vamos a a través de tu correo que quien te puede escribir y también que los correos que nosotros tenemos a los que les llega normalmente esta invitación se los haremos llegar también toda esta información que nos viene para que el 7 estemos ahí así es para que el 7 todos nos podamos sumar y que sepamos que es un evento que es red de redes y como visibilizar que el amor es más fuerte que la muerte como dice Romanos 12 y que se puede vencer el mal a través de hacer mucho bien y que esta es una manera de expresar que también como cuidadores queremos cuidar de nuestro país y de nuestro pues sobre todo que esto es a nivel de Latinoamérica entonces visibilizar que en un continente de tanta violencia también hay personas que podemos gritar con esperanza que es posible una pedagogía de la ternura así es que nada pues lo vamos a enviar a todos los correos que tenemos los que están poniendo yo me comprometo a podérselos enviar y ya una vez que Carmen nos lo envíe para que podamos estar todos unidos este 7 de febrero y ahí estaremos subiendo cosas también en la página de Facebook de Pastoral Misionera Alégrate para que también ahí les podamos ir poniendo todo este material y que todos a nivel nacional como colegios y como congregaciones podamos unirnos a esta gran red de toda Latinoamérica pues Carmen muchísimas gracias por tu presencia por dejar que Dios a través de ti nos haga sentir muy amados y muy cuidados pues nada muchas gracias a ustedes me sentí muy amada muy cuidada y muy agradecida además y muy bendecida por ustedes y muchas gracias gracias Adriana por la invitación y bueno estoy a la orden ya les puse mi correo y si no a través de Adriana y también a través de la red de educación de la CIR con mucho gusto recuerden que somos red y esa es nuestra fuerza así es y agradezco también a todas las hermanas a todas las congregaciones a todos los laicos que a veces de verdad que nos cuesta mucho sentirnos parte de pero bueno Dios nos ha mirado a los laicos también hermanos con mucho cariño y también a ti te ha querido compartir el carisma también eres parte de esa familia espiritual en la que Dios te ha sembrado así es que siéntete cuidador cuidadora con ese carisma específico que Dios te ha querido brindar así es que muchísimas gracias que descansen todos buenas noches gracias también a las hermanas de la red que junto con Carmen nos han ido acompañando en todos los pasos y esperamos Carmen tenerte nuevamente y también ahí a todas tus hermanitas gracias de tu comunidad muchísimas gracias gracias a todas mis hermanas de congregación que vi y a las que no vi pero sé que estaban acá gracias Dios les bendiga bueno hay muchas gracias buenas noches gracias Carmen te acabo de mandar un correo muchas gracias ayuntaremos entonces muchas gracias buenas noches gracias queridas hermanas gracias buenas noches muchas gracias gracias buenas noches gracias buenas noches gracias gracias por ser cuerdas de Dios para amar a sus hijos gracias 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 buenas noches saludos Carmen gracias Guadalajara gracias 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 Carmen un abrazo saludos a tu mami gracias aquí está muy presente escuchando nuestra cuidadora ella me cuida yo vine a cuidarla pero no ella te cuida y ella te enseña a cuidar lo hace muy bien entonces gracias hasta luego gracias